Está cansado el sol de tanto y tanto caminar Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Hace frío ya, hace frío ya Me gustaría solamente recibir una caricia Para darte a ti, corazón ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es si faltas tú Siento mariposa que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Arrimada por el fuego de tu hermoso amor Que apagado está ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que dejó triste y solitaria la ciudad Y esta vida que es si faltas tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!